Yo sé que soy imprido y aromán, no soportan verme por ofadelán Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien No me busqué porque por el encontrado, y empecé a portar mal Siempre me ha gustado la aventura, los tomores yo se los pido a San Judas Tome los dulces con que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi aparte Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Igual si no le gustan mis zapatos, no me importa andar creando y con nadie Me he arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar